La historia del arte con especialidad en arte mesoamericano, profesora de carrera de la UNAM, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, ocupó la Cátedra Especial Juan de la Encina, de 2001 a 2003, han publicado libros como Pensamiento en Piedra, Forma y Expresión de lo Sagrado en la Escultura Mexica, Arte Mexicano en el Imaginario Americano, Esincronicidad y Arte Mesoamericano, obtuvo el Premio Luis Serrío de la Ciudad de Sevilla, España, Galardón Poesías con Juan Aymés de la Cruz, también como el primer premio final internacional de poesía, y bueno, ha realizado varios libros, artículos, le damos un aplauso para iniciar con la presentación. Gracias. 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 Espero que los cambios de equipo permitan el desempeño de los aparatos. Bueno, miren, yo les quiero agradecer en primer lugar esta invitación a Vicente. Y ya se va haciendo tradición que más o menos cada año vengo por acá, porque los alumnos siempre son muy activos. El año pasado estuve por invitación de Mauricio Rósper, a quien también estoy asesorando en una tesis interesantísima que él tiene. Y cada vez que vengo a la Facultad de Artes y Diseño, pues yo me siento de aquí, fíjense. Porque ustedes habrán escuchado que yo escribo poesía, entonces alguien que escribe poesía tiene una libertad de imaginación muy grande. Lo cual a veces es interpretado, mal interpretado, como que uno es fantasioso, ¿no? Y la investigación requiere, como ustedes saben, de mucho rigor, como bien lo hemos visto, sobre todo con el trabajo de la doctora Garón. Sin embargo, yo creo que existe el concepto de investigación creativa. Porque toda investigación que aporta algo necesariamente es creativa. Pero claro, hay límites y para eso existe, por ejemplo, la hermenéutica analógica, que nos da una idea de la proporción en la que debemos manejar la interpretación. Gadamer también hace toda una exposición muy amplia al respecto, de que no es posible seguir leyendo la historia como una descripción, como una serie de datos que salen a la luz sin tejerlos, que eso es lo que significa la palabra texto. Como vieron que se tejía el petate famoso, ¿no? El tejido es una cosa importantísima en todas las culturas porque tiene que ver con las matemáticas, con la geometría, con la gestualidad. Y la palabra texto significa precisamente ese tejido. Ese tejido se da en las ideas, en las palabras, en las emociones, en el intelecto. ¿Ustedes creen que un matemático no teje? Claro que teje, y cosas muy difíciles, ¿no? Redes muy difíciles. Entonces, yo pienso que estamos viviendo una época multidisciplinaria y transdisciplinaria en la cual tenemos que abrirnos a otras posibilidades de aproximación. Porque si no, si ustedes lo piensan bien, no tendría sentido estudiar historia. La historia ya estaría escrita. Y hay grandes autoridades en la historia, sin embargo, se les va a dar su lugar, se les va a colocar en su trono, como diríamos, pero se va a aportar algo más, porque la historia es una construcción continua. ¿Y por qué digo construcción? Porque es imposible que nosotros volvamos al pasado. Entonces, es construcción en la medida en que nosotros vamos a tomar de la historia aquello que nos explica a nosotros mismos, que nos explica quiénes somos a partir de quiénes fuimos, así de simple. Y la fidelidad a la historia va a ser en la medida en que respetemos los contextos originales y en la medida que también podamos tener la audacia, el atrevimiento y el valor de aplicar nuevos paradigmas a la interpretación de la historia. Ustedes ven que la ciencia está entrando en un nuevo paradigma, que es la teoría del caos, que es algo totalmente distinto a lo que, bueno, a mí dirán ustedes, que a lo que a mí me enseñaron en física y seguramente a ustedes también, porque esto está cambiando rapidísimo. Entonces, de esa condición de las ciencias duras, estamos pasando a una serie de diálogos entre diferentes enfoques, como la mecánica cuántica, como la relatividad, etcétera, que no acaban de constituir un único relato. Estamos en la posmodernidad, que es la crisis de los grandes relatos, la ruptura con los grandes relatos, y eso implica que las investigaciones pueden ir por muy diversos caminos. Y de un solo método estamos pasando a la pertinencia de generar un camino para llegar a una finalidad y tener una coherencia interna. Esto se los digo porque a mí me he preocupado mucho como alumna discípula que fui de la doctora Beatriz de la Fuente, que en paz descanse, fue mi directora de tesis de posgrado, de maestría y doctorado, y hablábamos de eso, que el método, lejos de ser ya un camino, digamos, normativo y coercitivo, se convierte en un ejercicio de la libertad, pero de la libertad con criterio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va mi investigación. A mí me ha aportado mucho varios pensadores. Por ejemplo, mi artículo más reciente que publicé en Chile es una visión del espacio mesoamericano desde la óptica del Dasein de Heidegger, ¿verdad? Ustedes dirán, ay, bueno, ¿pero qué tiene que ver Heidegger con el espacio mesoamericano? Pues sí, este sentido de la intemperie que manejaba Heidegger es precisamente, y estas enormes plazas y estas pequeñas escalas humanas, pues es precisamente, si Heidegger hubiera visto eso, hubiera dicho, bueno, es que yo aquí, aquí es donde yo he vivido lo que quise decir en mi libro de El Sería y el Tiempo. Y entonces, esto significa que nos hace falta lo que acaba de decir el doctor Oscar, que es esta interpretación viva de los hechos, para que nosotros sintamos la historia como algo nuestro y como algo que sirve. Entonces, esta, pues, ya no exponerse estos comentarios que voy a hacer ahora, se refieren a la visión holográfica del espacio mesoamericano. ¿Qué es un holograma? A lo mejor ustedes, alguien sabe qué cosa es un holograma. Si les da flojera ahorita ponerse a pensar. Bueno, un holograma es cuando en dos dimensiones podemos tener subsumida en la tercera dimensión. Y en el caso de Mesoamérica, yo diría que inclusive el tiempo. Realmente, para los mesoamericanos, el espacio-tiempo es ese gran continuo que nosotros creímos que Einstein descubrió eso, ¿verdad? Pero no, eso ya está en la arquitectura mesoamericana, según voy a tratar de argumentarles. ¿Qué significa eso? No es que ellos se hayan adelantado a su tiempo, lo que pasa es que ellos sí tenían una visión holística a partir de la experiencia humana y de la espiritualidad. Y nosotros hemos fragmentado todo eso. Hemos dicho una cosa es la función, otra cosa es el símbolo, otra cosa es la espiritualidad, otra cosa es la trascendencia, y ahí estamos dividiendo y fragmentando todo, cuando en realidad el ser humano es capaz de una percepción total. Y creo que en el espacio mesoamericano lo vamos a poder leer. No voy a pasar todo lo que traigo con detalle, porque realmente es sobre este libro, el cual voy a donar a la biblioteca en algún momento. Va a ser rápido por todas las cosas. Lo único que me interesa establecer es lo que ven en negro como ciertos aspectos de esta visión holográfica. Ahí ven ustedes, continuidad y ruptura, tablero talud, calzada de los muertos en Teotihuacán. ¿Esto qué significa como visión holográfica? Significa que nosotros podemos decir que existe un basamento piramidal cuando lo percibimos en su contorno geométrico. Pero si nosotros vamos a la realidad de su forma, vamos a ver que es una sucesión de taludes y tableros que indican continuidad y ruptura a un mismo tiempo. Y esos tableros y taludes que se van remetiendo en los diferentes cuerpos piramidales nos están ocultando la tercera dimensión que cuando nosotros ascendemos a la pirámide nos vamos a dar cuenta de que a parir de un cuerpo a otro a veces tenemos un solo plazo de donde desplanta una nueva pirámide. Y eso a la hora que lo observamos nosotros de frente o en volumen no nos damos cuenta. Entonces ellos están haciendo siempre una revelación a través del caminar humano van haciendo toda una revelación del espacio y del tiempo. Siguiente punto, la continuidad en dos dimensiones lo que estaba yo diciendo alzados piramidales, ruptura en tres dimensiones porque las tres dimensiones van apareciendo conforme recorremos nosotros el conjunto o los subconjuntos. Después los cambios de nivel que articulan el conjunto y le dan autonomía a espacios abiertos aislados. Todos hemos ido al Teotihuacán y verán ustedes que cuando entramos a la gran plaza de la Ciudadela parece que desapareciera lo demás del contanto. Vemos a lo lejos ahí la cúspide de la pirámide del Sol pero estamos realmente metidos en un espacio cuadrangular donde estamos concentrados, focalizados allí. Entonces esta dialéctica entre conjunto y subconjunto que se van alternando y que se van articulando tiene que ver también con una visión fractal del espacio. Y los fractales precisamente tienen que ver con los hologramas también porque son patrones, son patrones del espacio y de la geometría que se van retroalimentando. Ahí tendríamos forma cerrada y forma abierta la transformación dinámica de lo cerrado en abierto y viceversa. O sea, un patio no siempre va a ser un espacio abierto porque muchas veces en esos casos como este que les digo de la plaza de la Ciudadela pues parece que estamos nosotros a resguardo en una especie de recinto pero es un recinto a cielo abierto. Entonces ya lo de espacio abierto y cerrado no es una categoría nada más dicotónica o afuera o adentro. Eso se va intercambiando de tal forma que un espacio abierto se convierte en un interior cuando estamos en ese subconjunto. Y cuando lo vemos desde el aire, desde una vista aérea pues sí sería un espacio abierto. Entonces ahí las categorías estas tan dicotómicas de que sí o no, blanco o negro, muerto o vivo, todo eso pues no, ya no es así. Es una graduación y un ver las cosas desde un determinado punto de vista que esto es muy importante. El ser humano era el punto de vista el centro y los cuatro rumbos o los cuatro puntos cardinales y el ser humano en el centro. Y cada uno de nosotros es el centro de un universo. Entonces todo esto es una maravilla de filosofía que está expresada en el espacio mismo. Porque como bien han dicho, sí existen códices, sí existen documentos, pero no están expresados filosóficamente, no está esa profundidad del pensamiento que tenemos que ir deduciendo nosotros. Y a todo esto lo salto. Y aquí veríamos qué pasa con las atópolis mayas, esta especie de atomización porque son con una topografía muy accidentada y sin embargo van formando ese gran conjunto a través de integración y fragmentación. Y ese adentro y afuera, ese misterio y revelación, que ya lo veremos, esta arquitectura y máscara que se da sobre todo en las portadas homorfas de la región maya, sobre todo de Río Bec y de Chénes. Lo mismo las cuestiones del interior y exterior respecto a la arquitectura, así lo ha abierto con sus variantes tipológicas. Y este último punto que a mí me interesa mucho que es el espacio plegado y desplegado, que sería realmente lo que constituye el holograma. Está plegado, se decía, esto no es nuevo en las filosofías orientales, se dice que los dioses dejaron, una metáfora del universo es que se rompió un collar de perlas, se difundieron en el firmamento, en la oscuridad del firmamento y cada una refleja a las demás. La totalidad, en cada una, el holograma tiene eso, en cada punto está contenida la información de todo el sistema. Bueno, ya los metí en Dios a ustedes. Bueno, ni modo. Esto lo voy a pasar rápido porque son cuestiones de otros aspectos que tengo en mi libro. Este sí me interesa mucho porque, fíjense ustedes, este es uno de los templos de Montalbán, que son templos con una plataforma al frente y con un gran patio al centro. Fíjense, si nos colocáramos al frente de este edificio, parece un solo basamento. Aquí está un poquito desviajado, sin embargo nos damos cuenta que esa plataforma coincide con el arranque de las otras alfardas de atrás, como si fuera un solo, ¿no es cierto? Y sin embargo cuando nosotros subimos esa primera plataforma, oh sorpresa que lo que vemos es un inmenso patio cuadrangular y la pirámide o el pasamento piramide está bastante lejos de nosotros, en más de 100 metros. Es como si se nos apareciera esa tercera dimensión de pronto. No nos lo anuncia. Nos quiere sorprender, nos quiere meter a un universo, a un universo dimensional diferente. Y lo logra. Pero ustedes, esta es una idea muy interesante. Existen los basamentos sólidos, por polos, petreos, pesadísimos, llenos de energía, de las piedras, de los volcanes, y existe el espacio aéreo, el espacio etéreo, que toma la misma forma, como de una artesa. Y entonces ahí está la dualidad. El lleno y el vacío. Igual que en una greca, ustedes lo vieron ya, el maestro Orospe tiene maravillas estudiadas al respecto, cómo una forma genera a la otra. Figura y fondo se corresponden tan exactamente que uno no existe sin el otro. Aquí lo vemos lo que les decía, ¿no? De frente estamos viendo una sola, ahí en esa que tiene rojo el fondo, un solo volumen, sin embargo la realidad ahí en la maqueta de abajo, estamos viendo cómo va remetiéndose en cada uno de los cuerpos. Y generando otra plataforma de donde se desplanta otro basamento. Y así va siendo. Sobre todo, esto se acentúa más en la región maya, ya lo veremos. Ahí está Tikal, maravilloso por ciento. Y ahí teníamos lo que decíamos del dentro y del fuera, ¿no? El estar aquí... No, no me funciona mejor. Un poco, así. Bueno, este es un espacio exterior. Sin embargo, aquí hay otra, otro recinto, ¿no? Y todo está a cielo abierto. Sin embargo, se van creando diferentes recintos, cuál es interior, cuál es exterior. Depende de dónde estemos. Somos nosotros al vivir el espacio los que determinamos si es dentro o es fuera. Yo lo comparo con los atares barrocos. Fíjense, uno ve un altar barroco y uno dice, bueno, ya encontré el límite del espacio, ¿verdad? Y ya se acabó la nave y ahí está el altar. Y sin embargo, hay una serie de nichos y de puertas en donde aparecen los ángeles que se asoman o los santos que se asoman y dicen, bueno, ¿de dónde se asoman? Entonces, ¿yo estoy afuera o estoy adentro? Esos juegos parecerían del barroco nada más, pero ya están aquí y a escalas muchísimas más de ahí. Ahí está ya algo importante, los límites virtuales y los límites reales. Nosotros vemos la gran plaza de Montalbán, no tiene ningún muro, ninguna puerta. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos enfrente de cualquier escalinata de Montalbán, se nos ponemos aquí. esta escalinata tiene su propia plaza. Si trazamos unas líneas rectas, ahí está su, digo, que delimitarían el área donde nos reunimos, esa es la plaza de ese adoratorio. No necesita paredes. Son los ejes mismos de las escalinatas como un peine, digamos, transversales, que nos irían dando las plazas con unos límites virtuales que van subdividiendo la gran plaza sin que necesitemos materia. Y eso, a mí me parece de una sutileza y de una transparencia pues que ni la arquitectura contemporánea ha logrado. aquí es interesante, fíjense, esta cuestión fractal que también tiene que ver con lo holográfico. Primero fueron los hologramas y luego fueron los fractales con el normal del brote. Ahí vemos nosotros donde está ese cuadrado rojo como hay toda una serie de rectángulos cuadrados de diferentes tamaños, hay una concentración, ¿sí? Y existe el gran espacio abierto y nuevamente este espacio que no es modular sino fractal porque no son iguales. Sin embargo, siguen un patrón de composición y de la misma manera juegan con los recintos y los espacios de transición. Ay, aquí sin obrer yo te doy una marca. Porque aquí esto es allí, aquí en estas columnas marcan como espacios ahuecados dentro del mismo dentro del mismo cuerpo piramidal y son recintos muy pequeños o nichos si ustedes quieren no tienen nombre porque nosotros les queremos nombrar como lo nombran los europeos y no, esto debería tener una palabra en el idioma o tendríamos que inventarla, no sé, pero pueden salir personajes de allí y aparecerse en su gran majestad ¿sí? de salir de esa oscuridad en la que vemos nosotros volvarnos y pueden ser un espectáculo maravilloso de actualización del mito porque al fin y al cabo estas religiones es lo que tratan no de que le vayamos a poner una veladora a un santo eso es una simpleza créanme que eso es una simpleza aquí se trata de actualizar el mito de salir del tiempo cotidiano y asomarnos al tiempo de los dioses nada menos que el dios ahí vemos dentro de esta situación holográfica en que la parte está en el todo y el todo está en la parte ven ustedes la silueta de la pirámide del sol aquí están y repite el cerro de Patlachica eso ya fue muy visto por el propio Frank Lloyd Wright cuando vino a México que lo quería traer como turista y dijo no, no, no señores ayudadme que doy 8 horas a mí no me mueven de aquí porque estoy viendo unas resonancias con el paisaje que ninguna parte he visto entonces no no se lo pudieron llevar así tan rápido ese señor y un gran arquitecto un gran arquitecto Frank Lloyd Wright bueno pues ahí ven ustedes la resonancia con el paisaje que como no puede estar en otro lugar está respondiendo no solo ese paisaje circundante sino también el firmamento que están estudiando los astrónomos y en este caso pongo el dúo de pelota porque sucede lo mismo sucede como en el zen el espacio vacío es el espacio en donde suceden las cosas la razón de ser de estos materiales acumulados es el espacio vacío y la forma corresponde exactamente ese vacío corresponde exactamente a como es la planta o sea es esa misma reversibilidad que vemos en la greca y que traté de ver en la esto también lo salto porque bueno ahí ven ustedes como la plataforma siempre va a ser es parte de un gran basamento lleno de basamentos otra vez esa cuestión de que el punto de vista es el que nos va dictando cómo estamos dónde estamos en qué momento estamos y nos va revelando la función la función del espacio con el tiempo aquí aquí por ejemplo en esta que me parece que también es una acrópole estética me parece en ustedes parecería que el basamento es esto y sin embargo ven aquí hay otro aquí hay otro los que alguna vez hayan subido por lo menos a la Jusco verán que parece que uno ya va a terminar y no ahí se ve otra cumbre y se ve otra y ahí se ve otra eso está dado aquí y ahí se ve más claramente lo que decimos desde allí que son como recintos interiores pero están realmente excavados en los cuerpos piramidales y de aquí salen los sacerdotes como de otro mundo se le ha llamado clasicismo a esto pues ustedes lo ven ¿verdad? todos lo vemos esa sobriedad ese clasicismo esa serenidad ese equilibrio pero está muy mal que le digamos clásico porque no tiene nada que ver con los griegos y con los romanos sin embargo ese sentimiento de equilibrio de armonía de proporción sobriedad elegancia eso sí ahí está ¿sí? que llamamos clásico porque queremos siempre hacer equiparar con lo lo perfecto es es el mundo clásico pues no aquí también había lo perfecto y bueno estoy hablando de otras cosas de la horizontalidad y verticalidad que es también pues gran parte de un contexto de estado y de sociedad la jerarquía que siempre ha dado el hecho de estar arriba o sea hasta en los asientos esa pequeña diferencia esa pequeña altura pues es un dignatario ¿no? ¿cuánto hay más unos dioses aquí en estos templos? ahí lo tenemos como quien se coloque quien se coloque aquí pues domina ¿verdad? y dice quien está abajo se confunde en una totalidad indiscriminada pero el que está arriba controla entonces nada nada era porque sí todo tenía un motivo una razón de ser aquí se ve claramente lo que les decía de ese patio que uno observa cuando sube a esta plataforma ¿no? a este gran patio que está aquí que está oculto está bien está como está sumido está por revelarse por ser revelado y algo que me ha interesado mucho que tiene que ver con otro concepto de diseño nosotros decimos el ser humano es aparte de la arquitectura ¿no? aquí estos son dibujos de Shabelson de Daniel Shabelson aquí está la escala humana y bueno la separa ¿no? de aquí pero en realidad no si yo me puedo imaginar a un a una jao maya saliendo de aquí con aquellos tocados de enormes plumas y toda la riqueza de su vestuario y demás se integra a la fachada o sea esa portada son morfa yo la veo ya me van a decir que eso es porque soy poeta no yo creo que es una visión de arquitecto también es decir el el ajago que sale por ahí se enviste tiene la investidura de esa portada a su amor que se convierte en una unidad con él con él y con sus atavíos y con su jerarquía hay una unión perfecta entre arquitectura y ser humano que que ya no que ya no tienen ni siquiera que que dialogar sino presentarse en su pues en su máximo esplendor uno le aporta al otro también los sacrificados ocupaban estos niveles no nos no olvidemos variaciones de lo mismo y es salir de las fauces de un ser mítico muchos lo interpretan como que es un dragón mítico que sale o entra siempre hay esta esta posibilidad igual la tecutli estos que están así dicen está esperando que vengan los cadáveres pero también está en posición de parto también está pariendo la muerte entonces es ese ciclo ese ciclo del olin continuo que uno alimenta al otro y está perfectamente expresado plásticamente esto de verdad es muy poca civilización ahí está esto de las acápolis mayas como también es una composición fractal en la cual observamos los mismos patrones a diferentes escalas formando una perfecta unidad me gusta como le puse el misterio adentro afuera misterio revelación arquitectura y máscara porque nos encantan las máscaras pues ahí está la arquitectura máscara bueno es una forma de decir no sé si esto si me interesa quién sabe si esto habla o no a lo mejor no le hago este concepto del troque en aguaque ven ustedes es ese círculo del y yo por ti ya lo traduce como el señor del cerca y el punto pero el cerca el cerca el cerca es una distancia y el punto es una continuidad yo lo interpreto más bien como centro y periferia es el dueño del centro y la periferia troque en aguaque es el todo el centro y la periferia oscilando en esa sístole y diastole de la vida y un dios que es dueño de eso eso es lo que en aguaque y eso está expresado en Coyolshake una espiral contenida en un círculo el infinito contenido en una forma cerrada ahí está las fuerzas centrípetas y centrífugas en el perfecto equilibrio respecto a un centro y respecto a una periferia yo creo que no quiero no puedo ver si habla este video es un pequeño video pero no sé si va a ver porque se pierden los vínculos entre las ¿cuánto da? ah no por eso quería hacer mi computadora pero no sé por favor pues creo que nada más ay lástima este es tan bonito porque este fíjense que este se deshace se rompe la taza y si uno pasa el video al revés se vuelve a integrar esa taza eso en la en la vida real no se puede pero en el pensamiento sí porque hay esta manera de plegar y desplegar la taza íntegra es el espacio plegado la taza rota es el espacio desplegado y eso pues no lo digo yo eso lo dice David Bohm que es un filósofo físico cuántico muy importante que habla del universo como una gran matriz en la que las cosas se están plegando y desplegando pero todo es lo mismo ¿cómo dicen los orientales? también pues creo que con esto termino ahí está lo que les decía del huevo de pelota que es lo mismo del vaso de rubín que si uno quiere ver lo del medio pues es una copa o un florero y si uno ve lo negro pues son perfiles lo mismo es el huevo de pelota esa perfecta relación espacio temporal aquí ya hablo de monumentalidad pero miren esto sí es importante para lo desplegado y desplegado es increíble que esto sea una figura teotihuacana en donde están las diferentes edades del hombre esto está desplegado fíjense yo cuando lo veo a mi nieto mi nieto es de como tenía como cinco años y me dice ay abuela hazme uno pero que se haga así dije qué maravilla que esté un niño de esta edad fuera de este concepto ahí las edades del hombre que se pliegan y se despliegan eso es la historia ese es el tiempo y ahí está también en otra en otra pintura de pelota en donde está al mismo tiempo el frente y la parte posterior porque si ven las manos esta posición solamente el pulgar hacia arriba solamente es desde atrás y al mismo tiempo tiene el rostro frontal ¿por qué? porque es una imagen o sea una imagen síntesis no querían representar no querían copiar eran mucho más inteligentes que eso eran más que con vistas ya desde entonces o sea para mí esto es apasionante y creo que que si nos atrevemos a verlo con nuestros propios ojos con nuestra propia mirada vamos a ver que la ciencia nos da también muchos patrones y muchas pistas para ver nuestro pasado y su enorme riqueza pues esto es todo pues muchísimas gracias aplausos 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 gracias gracias